en dos mil setenta y siete que te convierte en criminal que te atrapa en serio puede llegar a ser quien quieras a la verga que wey si tu cuerpo te permite pagar el precio para aprovechar el tiempo hijo de la verga y luego préndele fuego aguas 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 wey la moto está bien fuerte los cielos que macizo el daño que le dice la camioneta esa yo me sé bien atropellado guau rompe el vidrio y entra y me mando a 175 metros vale rompe el vidrio y entra nadie te lo va a cobrar tranquila técnicamente no hay nada de malo no pero es como que algo no cuadra no que mierda 20 minutos después hola verga que pedo alguien vio el motociclista alguien vio el coche la matrícula algo que vergas wey estoy mandando un pinche mensaje no puedes caminar por la calle con el celular aquí damos vuelta así es como se llega a la ciudad yo sabía que no saldría nada bueno de los chitatinos y sus máquinas voladoras ay cabrón si lo tomare en cuenta creo que necesito comprar una habilidad para poder hacer eso no 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 nadie vio nada tú no has visto nada 14 mil donde hay algo para espera estoy agarrando señal carnal este encargo no hijo de la verga hijo de la verga mira ese potencial mira ese potencial como me salí siempre salve ah ya te dejare el vio chip cuídalo bien no te caigas no te caigas no te caigas porque no me sirven estoy saliendo del mapa del juego ¿verdad? Ahí lo juego Ahí lo juego Mi carro, pendejo Mi nave Animal No, no Salgamos aquí Se lo acabó la nafta, amigo Ahí está, ahí está, ahí está Sé que no puedo Eso va ahí, chavos Ahora entiendo todo porque yo no pude Saca el clip ¿Cómo le va, señor? No se dirá porque no tengo Una habilidad desbloqueada Ay, cabrón Ay, me asusto mucho Ay, pendejo Es mi carro Mira, vengo del futuro Mi carro vuelve a... Se buggeó No es para menos Pero se buggeó No puedo manejarlo Voy a tener que llamarle A ver, ven para acá A ver, a ver Súbete, pendeja Vamos a incendiar la albóndiga De granaditas No, mami No puedes encontrar un coche más pequeño, güey Es neta que la chava se quedó No, mami Se atoró la porra, güey Cinco minutos después Otra vez tú, hijo de tu puta madre Ah, sí, güey Vamos manejando con los pies, carnal Eso, cabrón Tienes No, perro Aguantas ahí Ah, güey Oh, tapas este vato Güey ¡Ey! ¡Lol! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué pasó? Me morí, güey No lo sé No, qué es eso, güey No, qué acaban de arreglar el joder Que no sé qué, güey Ay, ¿dónde estoy? No, me trajean hasta acá, güey Me trajean hasta acá, güey No, mami Sí, necesitaré un poco de intimidad para esto ¡Cácle, bitch! Señor Wulu Sáquela ¡Se la sacó, no, mami! ¡Ay! ¿Mi vehículo? ¿Qué? ¿Este no es mi vehículo? ¡Nani! ¿Qué? $$$%&! ¡Desapareció un bro! ¡P peta madre! ¡Ya le había dado a un ángulo y toda la cosa! ¡Ah! ¡Pare extraírar mis narices, cabrón! ¡Megik, es pinche juego bukeado! ¡Chazní loser! Tampo dos tampoco, tampoco dos What the fuck? Ahí está, de hecho, aquí está Hola Se buggeó la moto, güey Es el pinche, es en serio Pues quítate del mes Y está buggeado, eh Está buggeadísimo Pero está Debo irme, mi planeta me necesita Buggeadaso What the fuck? Se re buggeó, amigo Pero se re buggeó, le pinto esa Le pinto buggearse Qué gana de romper las pelotas, boludo ¿Cómo te ha parecido el juego? Lo he estado disfrutando mucho, la verdad Y eso que no he explorado gran cosa, eh Me queda muy... ¿Qué pasa con los que no me han visto? ¿Qué pedo con los carros? Mira los carros ahí abajo Mira los carros, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? Es la última misión, güey ¿Qué es eso? Es la última misión Métele un poquito, papi ¿Qué es eso? Prefiero hacer la competencia de tiro Tengo más probabilidades de ganar ahí Ah, chinga ¿Orden? No, no fucking way Oh Oh, no Oh Oh, no Dale, ya la cague, ¿verdad? Oh, no, no, no Güey, qué pedo No, 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 no